Entonces, encontramos en estos momentos el sector previo El Grifo, donde el incendio, por supuesto, hasta ahora, acá en la comuna de Chépica, lo que es Lima, La Calera, El Almendrán, El Grifo, bueno, y llegando casi colindando que este fuego comienza el sector, ¿verdad?, perteneciente a Santa Cruz, sector La Patagua, Liguerilla, bueno, y muchas casas afectadas. Y como este que está mostrando la cámara, esta industria prácticamente, donde hay un campo laboral enorme, pero la cámara en este momento está mostrando, pero vamos a conversar con el presidente de Asociación Verdad de Agricultores a nivel nacional, don Patricio Crespo Pizarro. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, don Patricio. Hola, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Cuéntame un poco su apreciación, ha estado la comuna de Chépica, ha estado en otras comunas, viendo todo lo que está sucediendo, usted, aparte de eso, en el lugar mismo de todos los hechos y lo otro, una gran pérdida para los agricultores. Bueno, esto es una tragedia, oye, de carácter social, más que, porque los agricultores, está bien, pero yo veo, yo he recorrido las comunas, estuve anoche aquí, alojean las comunas, estuve aquí en la tarde, en este sector. Hoy día pude ir a Martigüe, estuve en Pumanque, estuve en Paredón, en Lolol, y he vuelto por aquí para formar una impresión de la magnitud de esta tragedia. Y la verdad que estoy muy conmocionado, porque no hay una... Quien no tiene una visión amplia de las cosas, tiende a mirar el entorno inmediato, pero esto es una tragedia ecológica, es una tragedia social y económica. Ecológica porque hemos perdido más de 100.000 hectáreas de bosque nativo, e incluso bosque artificial. Se ha perdido la fuente de trabajo de muchos miles de pequeños productores, que es gente que tiene su ganado, que aprovecha justamente los cerros para criar ganado menor, ganado vacuno. Se ha perdido inversión en materia de infraestructura, yo he visto, para el lado de Pumanque, muchos olivos quemados, he visto viñas, he visto espalderas, de todo tipo de especies, que es decir, bosques de eucalipto, bosques de pino, y agricultores, que duda, yo soy presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, y por eso quedando en esta vuelta para tener una impresión, mañana tengo un almuerzo con el Ministro de Agricultura, tengo que tener una impresión personal de lo que va a significar esta tragedia que se pudo haber evitado en gran medida. Detrás nuestro tenemos aquí una planta, que es una planta conservera, de producción propia, este predio es un predio que está aquí en la parte cercana de la comuna de Chépica, que se logró regar, son varios cientos de hectáreas con parrones y durandos. Se crea que es una industria que ocupa a más de 100 personas, año corrido, preparando, envasando y procesando durandos para mandar, entiendo que el mercado es china, a medida de la cantidad de gente que se ocupa en la parte agrícola, este era un polo de actividad económica y laboral para un sector de la comuna que tenía muy pocas expectativas hace años atrás. Tenemos también, impresionante, cómo el juego arrasó también unas casas patronales que son pertenecientes a la familia Vallejo. Bueno, yo vi varias más en el camino que anduve recorriendo. Todas las casas que estaban cerca de los cerros y en zonas muy arboladas, con los cambios de viento que hoy en la tarde se presentaron sobre las casas. De modo que las pérdidas son notables y yo quisiera resaltar una cosa y lamentar otra. Resaltar la actividad de los alcaldes, la actividad de bomberos de las comunas, la actividad de carabineros y de los ciudadanos. Cómo la gente se volcó solidariamente a ayudar a proteger las casas al menos. Y lamentar, lamentar, y lo digo así con mucho dolor, la incapacidad de los organismos públicos a nivel de intendencia, ONEMI, incluso CONAF. En nuestras comunas y en varias de las que visité hoy día Marchigüe y en Chépica, no se han visto. En Marchigüe me contaron que el intendente se fue a una vuelta, se sacó una foto y se fue. Y por otro lado paso por Pumanque y hoy día veo ejércitos, veo varios carros bombas de Santiago. O sea, una total descoordinación. Y eso habla de autoridades que no tienen la experiencia, que no tienen los conocimientos, que no tienen los liderazgos necesarios para afrontar desafíos como este. Y eso habla de un país que ha crecido mucho en muchos aspectos, pero se ha quedado muy atrás en lo que a la organización del Estado se refiere. Y eso hay que tomarlo muy en serio, porque las autoridades que tenemos no están dando el ancho para hacerse cargo de un país complejo y lleno de desafíos como el que tenemos. ¿Va a ser resaltada en esa reunión muy importante que va a tener usted con el ministro mañana la comuna de Chépica y todas las comunas que este recorrió? Bueno, por eso vine. Particularmente tenía la inquietud de saber lo que estaba pasando. Y toca las circunstancias que tengo este almuerzo con el ministro mañana. Así que voy a aprovechar y tengo el martes una entrevista en CNN de modo tal de poner de relieve esta tragedia, las consecuencias que va a tener y lamentar, ¿no es cierto?, que el Estado de Chile una vez más nos ha dado el ancho para atender las necesidades tan elementales que plantea una crisis como esta. Hemos tenido experiencias en el pasado muy lamentables y veo que no se ha avanzado. Bueno, muchas gracias, don Patricio. Encantado y un saludo para los chepicanos y esperanza y confianza porque entre todos podremos salir adelante. Muchas gracias. Ahí teníamos las palabras del presidente de la Asociación de Agricultores a nivel nacional, don Patricio Crespo, conversando con nosotros en esta tarde en el lugar del hecho y dónde está esta problemática y que se viene con bastante secuela. Él lo dijo. Y por supuesto, mucha gente queda sin fuente laboral y mucha gente queda sin hogares y mucha gente también sin sus animales. Bueno, quién mejor que él que tiene todo este cataracto prácticamente ya realizado y dónde se lo va a exponer al ministro, quien compete todo esto y ir viendo algunas de las problemáticas y también ir buscando la solución. Y para eso, verdad, bueno, va a ser una buena difusión y lo otro muy importante, lo va a representar muy bien don Patricio como sabe hacerlo también. Así que... El olor ya se está evangustando a la gente. Bastante crítica la situación que se está viviendo en la región y específicamente en nuestra provincia de Bogotá. En la provincia de Bogotá, en la provincia de Bogotá, que han consumido una gran cantidad de hectáreas de árboles nativos, eucaliptos también, en Pumán, que se han consumido varias viviendas producto de este incendio. Y no tan solo Pumán, sino que Veranillo, Población, Marchivo, también hoy en estos días al estado de la provincia de Sinoza. Claro, Lolor, Barcero de Alcántara, San Fernando anoche a las 2 de la mañana con un incendio por estar extremo. El de Tapatagua que tenemos también nosotros, que se negra el palo. Estamos acá en el sector de Brevi, un gran duraznal y por supuesto donde da fuente de trabajo a mucha gente. En este momento nos encontramos, verdad, si usted ve, donde el juego en estos momentos pasó por ese sendero y donde también hay algunos focos de fuego activos en estos momentos. Donde la precaución, verdad, hizo que no llegara el fuego a estas casas y lo importante, bueno, se tomaron las precauciones y algo se logró. Pero también pensamos que aquí puede rentar en cualquier momento algún foco de fuego, el viento se está levantando, pero eso es lo que se está viviendo acá en el sector, lo que es en este previo, como es los Masai, desde acá. Y vemos también si la cámara indica que hay en estos momentos gente que está cargando camión, verdad, con sus cosas, arrancando prácticamente de lo que puede ser a la noche o mañana se active algún foco de fuego. Eso es lo que podemos mostrar nosotros acá en RTB Canal 16, Chépica, lo que está sucediendo en lugar del terreno mismo de este incendio que ha sido devastador acá en la comuna de Chépica, en todos los sectores que hemos nombrado. Nos encontramos en otro lugar, por supuesto, en el sector de la Mendral, donde la cámara va a mostrar, desde aquí estamos viendo que todavía el packing, donde trabajaban 100 personas, todavía sigue en llamas. Todavía se hace humo y ardiendo, ya que es difícil poder controlarlo de un momento a otro. Enseguida tenemos lo que son las casas acá de la familia Vallejo, donde también fue todo devastado por el fuego, todo devastado, donde no quedó prácticamente nada, si usted se da cuenta, y están viendo estas imágenes. Desde acá, pues, de la comuna de Chépica, lo que ha sucedido en esta tragedia prácticamente. Gracias. 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 en estos momentos, lo que fue aquella casa habitación, tenemos otra casa más, por supuesto todo esto es lo que es la parte de cerro, donde no quedó prácticamente nada, todo desbastado. Y si la cámara gira un poco hacia lo que es el otro costado del camino, donde el fuego pasó y arrasó con este galpón completo que solamente quedaron sus latas y todas quemadas. Eso es lo que queda después de este gran desastre prácticamente más terrible que un terremoto, por la magnitud, por las hojas que se han vivido de realmente tragedia. Nos encontramos nuevamente en otro lugar, aquí el sector que pertenece a Almendrada y Rincón de la Ceniza, donde el juego deja marcado su paso. Donde hacen una huella imborrable prácticamente de toda la destrucción. Pero sí, ¿qué pasó? Que el juego pasa por aquí hacia abajo y esta casa no la toma, gracias a la precaución también de los vecinos con cortajuegos. Tenemos otra casa allá que tampoco la tomó. Y en estos momentos están viendo aquí Craineros, por supuesto, y conjuntamente con algunos doños de previo, que vienen a hacer su donación de fardo para poder darle alimento a sus caballos, ya que justamente aquí, más allá donde mostramos esta imagen, se quemaron los caballos, pesebreras, todo prácticamente. Así que eso es lo que podemos captar justo en este momento, acá para ver desde Canal 16, Chébica. Nos encontramos nuevamente en el sector, este rincón de la ceniza, donde el juego pasa prácticamente todo este predio y lo abarca completo. En este momento pasando el avión y ahí la cámara está mostrando, pero volvemos a decirle lo que el juego dejó después de solamente un par de horas. Postes quemados que lo están cambiando en estos momentos, donde deja, por supuesto, secuelas. Incluso hay cortajuegos, pero el juego no respetó nada. Prácticamente desbastando todo lo que es la vegetación y sobre todo la parte forestal. Aquí en el rincón de la ceniza, RTV Canal 16, Chébica. Nos encontramos en el sector previo La Calera, donde vemos el fuego, la cámara muestra, el fuego reactivado, pero sí con bastante precaución. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El viento empieza a levantarse y nuevamente hay riesgo de que baje y colindando, ¿verdad? Con esto mismo lo que son estos criaderos, tachancheras y donde hay una viña, donde hay árboles frutales y, por supuesto, casas también alrededor. Y todos están preparados haciendo cortafuegos porque vemos máquinas trabajando, gente que está ahí también y también exponiéndose un poco al peligro. Pero lo bueno es que a mitad del cerro viene ya el juego bajando, activándose por la parte, lo que es, digamos, colindando hacia el sector Lima y parte de La Calera, donde ya Lima se quemó un pedazo, pero tenemos otro pedazo que está en riesgo bastante escasas habitaciones y donde también preocupado de lo que está sucediendo en estos momentos. ¡Vamos! 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 La Paz En la casa estamos trabajando en la iglesia Estamos con Don Manolo aquí, prácticamente un hombre, como se dice, de tierra derecha Un hombre que siempre ha estado con la comunidad Y hoy día a toda la comunidad de Lima, La Calera No está jugando y ya la ha jugado mala pasada al grifo, a la mendral Don Manolo, muy buenas noches Buenas noches Cuéntenos un poco sobre este incendio que todavía no está dejando tragedia o va a dejar secuela Una catástrofe para toda esta zona, para todo Colchagua Hay varias partes que están mucho más afectadas que las que estamos nosotros Y es increíble como la gente ha luchado con esto Ya llegan aquí, llevamos cuatro días Hay gente en el Lima que de milagro ha salvado las casas Yo le agradezco a las autoridades aquí de la comuna Todo el trabajo que han hecho, el despliegue que han hecho, ha sido fantástico No han contado con los recursos que vienen a contar, pero han hecho una labor fantástica Don Manolo, ¿usted va a seguir acá? Sí, sí ¿Hasta cuando ya esté la última llama para acá? Sí, sí, desde aquí no nos movemos, hasta que esta cuestión no mueve nosotros No nos mueve por ahí Sabemos que aquí también en parte de una bomba de tiempo Ojalá que no, el juego lo tenemos, usted lo tiene atrás de su espalda Y que en cualquier momento va a llegar acá, pero hay un despliegue total de bomberos Bueno, y toda la gente esperando que llegue hasta abajo Y ojalá no se convierta en tragedia Ojalá, eso es lo que esperamos todos, hay que tener la esperanza Bueno, estamos todos afectados, Manolo, pero agradecerle por sus palabras Y muchas gracias también por considerar mucho a la comunidad y a todos los que están acá de la comuna de Chépeca Muchas gracias a ti Nos encontramos con Don José, una persona que ha sido afectada en el campo laboral Y por supuesto igual, con las pilas puestas y cooperando aquí día y noche Acá en el sector de La Calera Muy buenas noches Buenas noches, señor Torres Cuéntanos un poco a dónde cumplía misión laboral Cumplíamos mi trabajo laboral en el grifo, en el sector del grifo que se quemó todo Trabajaba mi hija, mi señora y yo Un grupo familiar, quedamos sin trabajo en este momento Más los otros compañeros, sus familias que trabajaban también ahí De varios sectores Muchas familias quedaron sin trabajo en este momento En este momento estamos ayudando acá, estoy acá en el cerro En la chanchería ayudando con mis manos, tratando de dar fuerza aquí Apagar el incendio, estamos todos aquí apoyando Mi hijo y mi hija estuvieron de la mañana, de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde Con un grupo de jóvenes Por allá por el callejón de Juanito Se metieron para arriba, estuvieron todo el día trabajando ellos en grupo también Cuéntenos un poco sobre ese incendio que pasó En ese momento estaba ahí usted De las explosiones No, no, llegué, llegué, fui en moto como a las 8 de la tarde Supe que se estaba incendiando el grifo Y fui en mi moto para allá a ver Pasé un bosque, dos kilómetros incendiándose un bosque Pero pasé en mi moto apenas Pero llegué allá y el grifo ya estaba completamente incendiado ¿Qué piensa en este momento de toda esta tragedia que ha pasado y queda sin fuente laboral? Bueno, espera que dicen los patrones Si podemos empezar de nuevo Mañana vamos a ver Pero hay que seguir buscando en otro lado Pero nosotros lo iban a buscar en micro Era muy bonito, era un lugar agradable para todos Estábamos todos contentos trabajando Todas las familias, todas las personas que estábamos trabajando ahí Ahora tenemos Tres focos activos aquí en la calera Detrás de su espalda en este momento tenemos Bueno, hay bastante gente esperando bomberos Y mucha gente aparte de eso Craineros también con el guanaco Y alumbrando para poder Digamos apañar un poco este fuego y calmarlo Ya que el viento es muy fuerte Y las cenizas ya se dejan caer Y las partes encendidas detrás de nosotros en los pies Sí, en este momento hay mucha compañía de bomberos Todos tratando de solucionar el problema Que nos llegue abajo acá a la chanchería Donde está el criadero de chancho acá Donde están todos los chanchitos chiquititos ¿Cómo se llama? La maternidad La maternidad se encuentra acá Pero acá estamos en este momento Tratando de que el fuego no baje Y que no se vuelva hacia el sector de Lima Para atrás Que nos vuelva para atrás, para allá Esa es la idea Que no vuelva hacia las casas Y estamos todos luchando Todos los vecinos Todos, todos luchando Se reactiva el foco Recién estuvimos conversando con el propietario Don Manolo Está bastante apenado Sí, lo vi muy apenado Muy apenado Pero dice que va a estar aquí día y noche Hasta cuando se apague el foco completo Dice que igual va a apoyar en todo Muchas gracias Muy amable, gracias ¿Aquí está quemado? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A allá? ¿A allá? ¿Aquí está quemado? Sí, acá no se ha quemado nada Sí, sí Ahí va a salir perfecta la foto con su mamá Gracias 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 de Santiago, los muchachos son de acá del sector y otro voluntario más. Somos todos voluntarios, por una buena causa, al pueblo, ayuda al pueblo. ¿Han estado en otras ocasiones otras actividades de esta? La verdad es que yo he participado en varios eventos acá a lo largo de mi país, terremotos, incendios, tsunamis, aluviones. Siempre he intentado estar cuando mi gente está más mal, hay que estar apoyándolo. ¿Y esa bandera es tuya? ¿Cuál? ¿La que colocaste ya? Sí, la verdad es que siempre me he destacado por andar con mis banderas día y noche, por todos los lugares. Son banderas firmadas por hartas familias en agradecimiento por mi labor y por la labor de todos los muchachos acá, ellos son los héroes. Aprovecho la instancia también de decirle a mi familia que me encuentro bien y que necesitamos hachas, motosierras, bloqueador, todos los instrumentos que siempre han necesitado, mascarilla, guantes, Alexis Arias. Gracias. Gracias. Te agradezco, amigo. No, vamos a ir a pescar abajo ya. Pero ese man tiene ya todo listo. Y ahí hay ocho más grandes. Ese no sabe. Lamentable nristos que se esté si menos fácil y así. Si, no mira, sí, nunca puede usar mi esp화. Miren sus costeos. Nuestro botán. Sobre elWWW de Stafford. Miren sus costeos. Miren sus costeos. un poco de aire Sector Lima, la calera, arde en llamas. 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 Gracias. Gracias.